Cuba Información No lo dice el gobierno de Caracas ni un medio alternativo, sino The New York Times. Asegura que el pasado 23 de febrero, los camiones con supuesta ayuda humanitaria a Venezuela no fueron incendiados por la policía bolivariana, sino por violentos opositores. Aquel día, el vicepresidente estadounidense Mike Pence escribió en Twitter que los secuaces del tirano de Caracas quemaron comida y medicinas. John Bolton, asesor de seguridad nacional, aseguró que Maduro contrató a criminales para quemar comida y medicamentos destinados al pueblo venezolano. Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta de Colombia, señaló como culpables de los camiones incinerados a colectivos por orden de Maduro. Pues bien, The New York Times reconstruyó los hechos valiéndose de diversas fuentes de video y llegó a la conclusión de que fue un cóctel molotov opositor la causa del incendio. El diario destapó una segunda mentira, que el camión llevara medicinas, como sostuvieron los grandes medios. Por supuesto, esto no exime a The New York Times de su responsabilidad en la guerra de su gobierno contra el pueblo venezolano. Decir en el mismo reportaje que este sufre una crisis humanitaria causada por los malos manejos económicos de Maduro y su gobierno, sin mencionar las sanciones, el ataque a la moneda, el bloqueo financiero y el robo de activos públicos, es legitimar un crimen de lesa humanidad, aunque ahora de una de cal antes y después de muchas de arena.